Los importantes son los presentes y no los ausentes. Así que es muy importante para nosotros que ustedes estén aquí. Damos la bienvenida al doctor Hielbo, que lo invitamos ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Y como siempre, haciendo gala de puntualidad, obviamente después que yo, fue el primero que llegó al salón. Así que bienvenido a Hielbo y espero que nos sigan acompañando. Muy bien, el día de hoy mi presentación va a ser breve. No voy a hacer la presentación del currículum vitae usual. Todos los que estamos aquí conocemos al doctor Nelson Novaro. Intervista, neurólogo, convocado en enfermedad cerebrovascular aguda. Y es su tema de pasión. El director del centro de Stroke de la Ciudad de la Salud. Es el actual jefe del centro de neurociencias de la Ciudad de la Salud. Y con esta conferencia estamos cerrando el círculo de este periodo administrativo en estos cinco años. Y consideramos que la relevancia del tema, la relevancia del expositor que vamos a tener, pues ameritaba hacerlo. Pero, desafortunadamente, la divulgación fue un poquito tardía porque estábamos todo este proceso de transición y no sabíamos si íbamos a poder contar con la disponibilidad del tiempo y del salón. Pero, bueno, las cosas se dieron. Continuamos. La docencia es continua en este periodo y en el periodo siguiente deberá seguir y deberá mejorar. Siempre las cosas pueden mejorar. Sin más preámbulos, quiero presentar a mi colega Pupilo, que ha superado con creces al maestro. Quiero hablar hoy de metas de lípidos de nuevo y por lipemiantes de la enfermedad cerebrovascular. Néstor, bienvenido. Sí, bueno, ya vieron que el doctor miente a veces. Pocas veces, pero sí. Imposible superar al doctor en el salón. Bueno, la verdad es que para mí es un honor, bueno, ser, que me den la oportunidad de brindar el cierre de un periodo de cinco años de docencia, donde se han hecho tantas cosas, donde creo que hemos avanzado mucho y estoy seguro que vamos a seguir avanzando. En algún momento, doctor, en el salón, como somos poquitos, vamos a hacerlo un poco más tranquila la conversación. Estamos hablando de la posibilidad de este tema, de esta charla el día de hoy, porque me parece que a pesar de que es un tema que en teoría nosotros conocemos, en teoría dominamos, siento que han ocurrido avances que quizás nos deben ir cambiando nuestra perspectiva de cómo manejamos nosotros esta condición y en estos pacientes específicos. Entonces, el tema, que parece un tema simple, y que quizás es un tema que nosotros intuitivamente, como decimos, bueno, yo esto lo sé, yo espero que al final de la conferencia ustedes se lleven algunos conceptos que quizás pueden aportar para cambiar su práctica clínica de forma diaria y en beneficio a nuestros pacientes. Entonces, el tema es metas de libios y nuevos hipolipemiantes en enfermedad cerebrovascular. Bueno, no tengo conflictos de interés en este tema, nadie me está pagando nada por hablar de lo que voy a hablar del día de hoy en un tema libre. Los tres puntos que vamos a tocar son estos tres, lípidos en enfermedad cerebrovascular, metas del tratamiento y nuevos hipolipemiantes. Hablaré de forma muy sucinta sobre la importancia de los lípidos en enfermedad cerebrovascular, porque siento que es un tema que todos sabemos. Los lípidos o la hiperlipidemia es por todos conocido, que es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular. Yo creo que esto todos lo sabemos. Y para ilustrar este punto, yo voy a utilizar uno de los estudios quizás más citados en neurología, que se llama el estudio Interstroke. Este estudio, digamos, hace un análisis de más de 32 países, todas las áreas del mundo, más de 25.000 pacientes, y ellos intentaron buscar cuáles eran los principales factores de riesgo modificables asociados a la enfermedad cerebrovascular. Entonces, yo llegué a varias conclusiones, de las cuales voy a relevar o resaltar dos. Una es que cuando ellos analizan en este estudio cuáles son los principales factores de riesgo que nos llevan a tener enfermedad cerebrovascular, factores de riesgo modificables, nosotros podemos llegar a la conclusión de que el 90% de los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular tienen factores de riesgo modificables. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, que la enfermedad cerebrovascular hasta el 90% es prevenible. Si nosotros atendiéramos estos factores de riesgo. El segundo en frecuencia, solo superado por hipertensión arterial, es la hiperlipidemia. ¿Qué quiere decir? Que si la primera causa o primer factor de riesgo modificable asociado a la enfermedad cerebrovascular es la hipertensión, el segundo es la hiperlipidemia. O sea, que definitivamente para nosotros es importante. Ahora, definitivamente que de todos los lípidos, el que ha sido el centro de atención por muchos años y con justificada razón, ha sido el LDL colesterol. Para nosotros ha sido el centro de atención, es la forma como nosotros hemos enfocado nuestros manejos y definitivamente que ha sido el objetivo primario reducir el LDL colesterol para reducir el riesgo cardiovascular. Y esto no es al azar, esto ha sido sustentado por múltiples estudios epidemiológicos. El LDL colesterol se asocia con la enfermedad cerebrovascular. Pero la pregunta que nos hacemos en esta conferencia no es si el LDL colesterol debemos bajarlo, yo creo que eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿cuál es la meta? ¿A dónde lo tenemos que bajar? ¿Cuál es el nivel? Y esa es la pregunta que nosotros vamos a intentar contestar. Definitivamente que nosotros, por lo menos estamos más en medicina interna, quizás neurología, cardiología, los que manejamos el riesgo cardiovascular, estamos acostumbrados a ver este tipo de gráficas, donde hay una correlación prácticamente, digamos, directa entre, mientras más reducimos el nivel del colesterol, más es la reducción del riesgo cardiovascular. Nosotros hemos estado habituados en estas gráficas desde hace mucho tiempo. Pero volvemos al punto, ¿cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel que nosotros tenemos que llegar? ¿Cuál es la meta de lípidos, de LDL colesterol en enfermedad cerebrovascular? Siempre cuando uno busca, digamos, una pregunta, creo que lo que intuitivamente hacemos todos es buscar guías. Nosotros deberíamos buscar las guías a ver qué nos dicen. Bueno, eso fue lo que yo hice inicialmente. Y me fui a las guías de prevención. Obviamente, las guías de prevención primaria y las guías de prevención secundaria. Las guías de prevención primaria de la American Heart, y la American Heart Association son del año 2014. Aquí se lo pongo. Esto que significa que probablemente esta guía no nos va a ayudar a contestar una pregunta en el año 2024. La buena noticia que les tengo es que me metí en la página de la American Heart y aparentemente en este trimestre o en este cuatrimestre deben salir las nuevas guías de prevención primaria. Entonces vamos a tener que estar pendientes este año porque probablemente van a salir las guías de prevención primaria cuando tenemos que revisarlas a ver qué tenemos que revisar para mejorar a nuestros pacientes. Las guías de prevención secundaria salieron más recientemente, se publicaron en el año 2021, y hacen tres acotaciones importantes que yo les quiero compartir con ustedes. La primera es que en pacientes con eventos cerebrovascular isquémico que no tengan antecedentes de enfermedad coronaria o que tengan episodios cardioembólicos, o sea que la condición sea cardioembólica, y que tengan un LDL colesterol más de 100, nosotros deberíamos tratar estos pacientes con atorvastatina más de 80 miligramos, o sea 80 miligramos al día. ¿De dónde surge esta recomendación? Surge de un estudio publicado en el año 2006, que se llamó el estudio SPARCAL, un estudio que es muy importante para nosotros en neurología porque fue el primer estudio diseñado por neurólogos en prevención secundaria y en formación cerebrovascular. Hasta este estudio, toda la información que nosotros teníamos en prevención secundaria eran originales de estudios cardiológicos, estudios de cardio que como endpoint secundario utilizaban eventos cerebrovascular, entonces nosotros básicamente estábamos de vagos, esperando que los cardiólogos hicieran los estudios para que nosotros tener información. Entonces este es el primer estudio hecho por neurólogos, específicamente pacientes con enfermedad cerebrovascular, no enfermedad coronaria, esquema cerebral o enfermedad cerebrovascular en prevención secundaria y enfermedad cerebrovascular. Y lo que encontraron fue que efectivamente cuando se trataban estos pacientes con atorvastatina 80 miligramos versus placebo, se encontraba una reducción del riesgo de aproximadamente 23%. La segunda recomendación que hacen estas guías es esta. En pacientes con esquema cerebral transitoria o enfermedad cerebrovascular con enfermedad arteriosclerótica, ya sea carotidia, intracranial, abórtica o coronaria, y que estén tomando estatinas o estatina magesetimiva, la meta debe ser 70 miligramos. Y esta recomendación surge principalmente, no únicamente, pero principalmente en un estudio que se llamó el estudio TST, Estudio Treat Stroke to Target, un estudio que se hizo entre Francia y Sur Corea, más de 61 centros, donde ellos compararon dos metas. Unos pacientes tenían de 90 a 110 y el otro grupo tenía la meta de 70 miligramos por decilitro de LL colesterol. Y lo que encontraron fue que cuando los pacientes llevaban a la meta de 70 miligramos por decilitro, tenían una reducción del riesgo de eventos de aproximadamente 22%. Por último, la guía recomienda que en pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica con muy alto riesgo cardiovascular, y ellos lo definen si son pacientes con un evento cerebrovascular más otra condición arteriosclerótica cardiovascular o una enfermedad con un evento cerebrovascular con múltiples factores de riesgo cardiovascular, así definen ellos alto riesgo cardiovascular, y que no logran las metas con estatina o estatina más acetiniva, se puede utilizar estas moléculas nuevas que se llaman inhibidores del PCSK9, de los cuales voy a hablar más adelante. Entonces, si nosotros concluimos o nosotros leemos estas guías, podríamos tener la impresión de que la meta en este momento es 70 miligramos por decilitro. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos, bueno, ¿y realmente esta es la meta? ¿Realmente 70 miligramos por decilitro, como dice en la guía de prevención secundaria, bueno, alrededor de este tiempo en Europa planteaban una, digamos, un concepto totalmente diferente a mi criterio de lo que se planteaban las guías americanas. La Asociación de Arterosclerosis, que no es una guía necesariamente de cardio o de neuro, sino la Asociación de Arterosclerosis Europea, ellos planteaban que nosotros deberíamos analizar a los pacientes dependiendo de los factores de riesgo, dependiendo del nivel de riesgo que tiene el paciente. Entonces, nosotros digamos desde niveles, si el paciente tiene un bajo riesgo cardiovascular, pues podríamos tener el ecuastero en el 116, si era moderado, 100, si era severo, 70, o si era de muy alto riesgo, 55 miligramos por decilitro. Fíjense hasta dónde se van, se van mucho más abajo. Lo otro que pone esta guía que me parece muy interesante es que como ellos definen muy alto riesgo, ellos lo definen como pacientes que tengan una enfermedad terosclerótica cardiovascular, clínica o por imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellos, como lo plantean aquí, todo paciente con un esquema cerebral transitorio, una enfermedad cerebrovascular, ya por definición, es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Y en ese sentido, todo paciente con un evento de este tipo debería ser tratado de manera agresiva con un colesterol, disculpen, con un colesterol, LLD colesterol una meta de 55. Y esta recomendación honestamente no es al azar. Es una recomendación que está basada en estudios, les presento uno de ellos que se llamó el estudio Improvit. El estudio Improvit comparó esetimibama sinvastatina, esa terapia combinada versus sinvastatina sola en prevención secundaria. Entonces, fue un estudio que analizó más de 18.000 pacientes, seguimiento por 7 años, colesterol basal estaba entre 50 y 100 miligramos por decilitro, y los que tenían terapia combinada tuvieron una reducción del hazard ratio de 4%, con una reducción absoluta al riesgo del riesgo de 2%, y un número necesario a tratar de 50, que no es muy alto para el punto de vista de prevención caribascola, estamos hablando que aquí fueron 18.000 pacientes. Pero cuando se comparó la meta que se obtuvo en pacientes con terapia combinada versus la terapia con sinvastatina sola, el LDL colesterol de S-etimibama sinvastatina fue 54 versus 70, que fue sinvastatina sola. ¿Qué quiere decir? Que 55 tuvo una reducción del riesgo cardiovascular sobre 70. 55 es mejor de 70 para reducir riesgo cardiovascular. Ellos analizaron no como desenlace primario ni secundario, pero se analizaron como desenlace terciario la enfermedad cerebrovascular. Y cuando analizan este desenlace terciario, vemos que el paciente que tenía 55 sobre 70 tenía una reducción de todo el tipo de eventos cerebrovascular de 14% y una reducción de 21% en el riesgo de enfermedad isquémica cerebral. Y el último punto me parece importante, y por favor obsérvenlo, no hubo una elevación del riesgo de hemorragia, porque este era un temor que existió de hace muchos años, de que bajar mucho el colesterol incrementa el riesgo de hemorragia cerebral. En este estudio se observa claramente que eso no se dio. Bajar a 55 redujo el riesgo isquémico, no aumentó el riesgo hemorragico. El otro punto que menciona la guía europea, que me parece muy interesante también, es que ellos enfatizan no solamente en el nivel al cual tenemos que llegar del L de colesterol, sino que tenemos que bajar un 50% del nivel basal. O sea, no solamente es ver el nivel de riesgo que tiene el paciente, ver qué nivel de L de colesterol tenemos que llegar, sino que tenemos que reducir un 50% del basal. Y esta recomendación ¿de dónde surge? Bueno, también surge en muchos estudios, les presento uno específicamente en el fenomenal cerebrovascular que es este. Este es un subanálisis del estudio TST que ya les mencioné y ellos lo que hicieron fue agarraron el grupo y dicotomizaron esos pacientes que estaban en 70%, o sea, dejaron el que estaba en 110 lo dejaron igual y el que estaba en 100 perdón y el que estaba en 70 lo dicotomizaron en los que habían logrado más de 50% y los que habían logrado menos de 50%. Los que lograron más de 50% es la línea roja continua y los que tenían menos de 50% es la línea roja discontinua. Y cuando evaluaron en el seguimiento la reducción del riesgo cardiovascular lo que observaron era que sólo los que habían logrado 70 miligramos por decilitro con más de 50% de reducción eran los que tenían una reducción de riesgo cardiovascular de 39%. Los que llegaban a 70 pero con menos del 50% tenían el mismo riesgo que si lo hubiera dejado en 100 miligramos por decilitro. Entonces, ¿a qué conclusión llegan los autores? Que la magnitud de la reducción del LDL colesterol es tan importante como la meta del LDL colesterol alcanzar. Las dos cosas son importantes. Y en las guías de hecho las recomendaciones de esta asociación europea de arteriosclerosis lo plantean claramente. Tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, nosotros deberíamos intentar llevar el paciente a 55 miligramos por decilitro menos y un mayor de 50% de la reducción del riesgo. Si tenemos un paciente de alto riesgo, no de muy alto riesgo, sino de alto riesgo cardiovascular, entonces ese paciente sería, los valores serían 70 y más de 50% de la reducción del riesgo basal, del LDL basal. El año pasado, recientemente, el American Heart hizo una comunicación, un statement, específicamente hablando de la reducción agresiva del LDL colesterol con el cerebro, sobre todo por estos dos temores que existen tanto en la comunidad médica como en la sociedad, de que esta reducción agresiva podría inducir trastornos cognitivos o podría inducir hemorragia. Las conclusiones de esta publicación es que ninguna de esas dos hipótesis está fundamentada en estudios de investigación. Ni se incrementa el riesgo de trastornos cognitivos, ni se incrementa el riesgo de hemorragia. Pero este enfoque que le dieron a este statement, a mi criterio soslaya, una de las conclusiones más importantes que se hacen en este documento, que es la que yo lo voy a plantear con respecto a la meta de colesterol. El American Heart pone de forma manifiesta que con la reducción de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es proporcional a la reducción del colesterol sin un límite inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más bajo es mejor. Es más, plantean este nuevo paradigma de lowest is the best, mientras más bajo mejor, que está recomendado por muchas guías que se están viendo internacionalmente, está llevando a la conclusión de que nosotros tendríamos que llevar a nuestros pacientes, sobre todo pacientes de alto riesgo cardiovascular, a un valor de 55 miligramos por decilitro. El otro concepto que me parece muy innovador, muy nuevo, y muy digamos, que cambia un poco la perspectiva de cómo nosotros vemos los pacientes con hiperlipidemia y enfermedad cardiovascular, es este. Nosotros tenemos un concepto muy claro en cuanto al tabaquismo. yo sé que si yo fumo un paquete al día por un año, no es lo mismo, no es el mismo riesgo que si yo fumo un paquete al día por 20 años, de hecho nosotros hablamos del índice paquete año. Bueno, ese mismo concepto se piensa que tiene el colesterol, que hay un concepto de colesterol año, y este concepto está basado en análisis que se han venido haciendo y lo umbral clínico, donde el paciente rompe ese umbral y desarrolla la enfermedad cardiovascular, ya sea isquémica, cardíaca, cerebral, etc. Entonces, se ha observado que pacientes que tienen estas hiperlipidemias familiares, con estos colesteroles muy elevados de forma temprana, muy rápido en su vida, desarrollan riesgo cardiovascular, desarrollan enfermedad cardiovascular, infarto, stroke, etc. Pero, también se ha observado que pacientes que tienen colesteroles moderados, si lo mantienen por mucho tiempo, o incluso colesteroles muy leves, pero sostenidos por mucho tiempo, también desarrollan la enfermedad de la misma manera, como el cigarrillo. O sea, no tengo que tener colesterol en 400, pero si lo tengo en 230 por 10 años, yo voy a llegar a romper ese umbral de riesgo cardiovascular, aunque no sea tan elevado ese valor de colesterol. A diferencia de pacientes que por temas genéticos o por factores de riesgo cardiovascular o porque se tratan de forma temprana, no llegan a romper ese umbral. Entonces, el concepto de colesterol año es nuevo y esto se ha observado en estudios. Por ejemplo, este es uno donde ellos comparan pacientes que por genética tienen una protección colesterol bajo versus pacientes tratados posteriormente y por eso ponen lower for longer is better, o sea, mientras más bajo por más tiempo es mejor. Y esta es la gráfica donde ustedes pueden observar pacientes que tienen el mismo nivel de LDL colesterol, pero que lo tuvieron desde forma muy temprana en su vida porque era congénitamente lo tienen bajo, versus pacientes que lo trataron en el transcurso de su vida alcanzando el mismo nivel de LDL colesterol, el riesgo del paciente que lo tiene bajo congénitamente es menor que el que lo trató después en su vida. Ustedes pueden decirme en este momento Nelson, pero es que si yo tengo una condición genética que me protege y que me hace tener un LDL colesterol bajo, puede ser que por eso tengo menos riesgo y la verdad es que es una conclusión bastante razonable. Pero les presento otro estudio que a mí me pareció súper interesante. Este estudio es la segunda parte de los estudios que se hicieron de Evolocumab que se llamó el estudio Fourier-Olé que es una extensión del estudio inicial. Y ellos hicieron una cosa muy interesante. De Evolocumab voy a hablar más adelante, se lo voy a explicar con detalle. Este es un tratamiento que actúa sobre el PCSK9. Fíjense que son un tratamiento sumamente potente. Fíjense la reducción del riesgo de la reducción del LDL colesterol, estos medicamentos ponen el LDL colesterol en 30. O sea, son medicamentos sumamente potentes. Entonces, este estudio tuvo dos etapas. La primera etapa se llama el estudio Fourier-Olé que es esta, que ellos siguieron al paciente por 2.2 años, placebo versus control, Evolocumab versus placebo, lo siguieron por 2.2 años. Y luego hicieron una extensión y a todos los pacientes los pusieron en Evolocumab y los siguieron hasta por 8 años. O sea, que hubo un seguimiento, primera etapa placebo-control y luego en la segunda etapa todos los pacientes llegaron a Evolocumab. Y lo que se observó fue algo sumamente interesante. Los pacientes que estaban tratados desde el principio con Evolocumab, o sea, Evolocumab y pasaron a Evolocumab versus los que estaban en placebo por 2 años y luego Evolocumab, los que tuvieron tratados desde el principio tenían una reducción de riesgo del 15%, sustentando esta teoría de que mientras más temprano nosotros manejemos el colesterol es mejor para nuestro paciente. No deberíamos esperar. Entonces, llegamos a la última conclusión de esta etapa de la conferencia. Mientras más bajo el valor del colesterol y por más tiempo es mejor. El último punto que les quiero tocar son nuevos hipolipemiantes y todos los que me conocen saben que a mí me gusta contar historias. Entonces, quiero poner como un poco la línea del tiempo en cuanto al tratamiento de los hipolipemiantes de forma muy rápida y bueno, definitivamente que antes de las estatinas realmente no había un tratamiento efectivo que redujera riesgos cardiovasculares o sea, que las estatinas definitivamente que nos cambiaron de hecho, las estatinas siguen siendo la piedra angular del tratamiento de enfermedad de hiperlipidemia para reducir riesgos cardiovasculares y hay más de 4 millones de pacientes estudiados tanto en estudios de prevención primaria como secundaria que han demostrado reducir el riesgo de reducir el LL colesterol y a su vez reducir el riesgo cardiovascular y sabemos que hay estatinas de baja potencia mediana potencia y alta potencia y como nuestros pacientes son todos los pacientes cerebrovasculares son de alto riesgo pues nosotros la recomendación es como nosotros lo queremos es reducir más del 50% del riesgo el LL colesterol basal pues los que pueden lograr eso o lo logran de manera más frecuente sería la torvastatina 40-80 miligramos o la rosuvastatina de 20-40 miligramos pasaron 13 años hasta que se aprobara un nuevo fármaco en hiperlipidemia eso ocurrió en el año 2002 que fue con la S-Tiniva que ya les mostré algunos estudios donde esto se ha utilizado y la verdad es que funciona como una terapia agregada o en pacientes que tienen intolerancia a las estatinas y luego pasaron 13 años hasta la aparición de nuevos fármacos que son de los que voy a hablar el día de hoy que son el alirocumab y el evolucumab que son fármacos que actúan sobre la vida del PSSK9 y recientemente el ácido bempedódico que es un tratamiento oral para el colesterol y el inclicirán que voy a hablar de último y estos son un poco los medicamentos que voy a hablar en las diapositivas que siguen que serían como los nuevos hipolipemiantes empezamos por el ácido bempedódico porque es el oral el ácido bempedódico funciona digamos es una prodroga que para poder ser activada tiene que llegar al hígado y actúa en la misma vía del metabolismo del colesterol similar a las estatinas solo que en otro nivel las estatinas funcionan en la actividad de la hidroximetilglutaril coarreuctasa y el ácido bempedódico actúa en la ATP citratoligasa a diferencia de las estatinas que inhiben la hidroximetilglutaril coarreuctasa tanto en los músculos como en el hígado al ser el ácido bempedódico solo una prodroga tiene que metabolizarse en el hígado solo su acción es hepática en este sentido los pacientes tienen menos desarrollo de mialgias y afecciones musculares asociadas en este sentido es mejor tolerado que las estatinas y se han hecho muchos estudios se hicieron muchos estudios sobre todo analizando la capacidad de reducir el LDL colesterol y la PCR altamente altamente sensible como factor de marcador de inflamación este es un metanálisis donde podemos observar aquí que aproximadamente el ácido bempedódico reduce 20% más o menos el LDL colesterol o sea no es tan potente como las estatinas que lo puede reducir hasta un 50% pero si lo reduce y reduce hasta un 21-22% la PCR el tema es que estos estudios lo que demostraban era la reducción del LDL colesterol pero no reducir no el impacto en el riesgo cardiovascular entonces la FDA le solicita a la molécula de ácido bempedódico tienes que hacer un estudio que efectivamente demuestre una reducción clínica en el riesgo cardiovascular esto es una petición de la FDA los pacientes que participaron en este estudio que se llamó el estudio CLEAR tenían que firmar que ellos no deseaban tomar estatinas o tenían una mala respuesta a las mismas tenían que firmar un consentimiento a pesar de que las estatinas han demostrado que reducen los riesgos cardiovasculares y el médico tenía que mandar una nota también sustentando que a pesar de que el paciente lo que le convenía era tomar estatinas pues no lo podían tomar por una intolerancia o sea las dos cosas tenían que darse y no es menor esto de la intolerancia a las estatinas porque se da mucho se ha estimado que aproximadamente 9% más o menos de los pacientes que toman estatinas tienen efectivamente efectos secundarios y nosotros tenemos que tomar eso en cuenta como resultado de este estudio CLEAR vemos que efectivamente el ácido empedódico tiene una reducción del LL colesterol de forma importante aproximadamente 20% similar a lo que se había visto en los estudios previos ustedes pueden notar que el placebo también hay una reducción del LL colesterol en el placebo y aquí hay un tema con el estudio porque ellos podían utilizar otras moléculas para bajar el colesterol en ambos grupos y lo que se observa es que en el grupo placebo casi 15-16% de los pacientes estuvieron con otras moléculas para tratar el colesterol comparación con 9% en los pacientes que están en ácido empedódico o sea que se piensa que sí hubo un tema ahí de que se usó más como no están con ácido empedódico usaron más moléculas para bajar el colesterol en el grupo placebo a pesar de esto hubo una reducción del LL colesterol y también se observó una reducción en el APCR altamente sensible cuando vamos a ver la reducción del riesgo cardiovascular efectivamente vemos que en el desenlace compuesto hay una reducción del 13% cuando hacen cuando evalúan cuatro cosas muerte cardiovascular revascularización miocárdica infarto y stroke cuando realizan tres igual infarto muerte cardiovascular y enfermedad cerebrovascular una reducción del 15% o sea como que en corazón pero predominantemente en corazón cuando se aísla específicamente el riesgo cerebrovascular lo que se observó que hubo una reducción pero que no fue estadísticamente significativa en cuanto a la tolerancia a los efectos secundarios del ácido empedódico es muy importante mencionar que sí hubo un incremento discreto en las enzimas hepáticas en una retención de azodados muy importante la hiperuricemia algunos pacientes incluso desarrollaron gota es más una de las recomendaciones es si el paciente tiene hiperuricemia o riesgo de gota se recomienda mejor no utilizar este producto y algunos pacientes desarrollaron colesitiasis aunque ninguno dentro del estudio de investigación desarrolló colesistitis posteriormente se analizó ácido empedódico específicamente en prevención primaria y encontraron básicamente los mismos resultados reducción en el endpoint compuesto pero en riesgo cerebrovascular reducción que no fue estadísticamente significativo y esto se ha visto específicamente en esta publicación esto fue un abstract que se presentó este año en el congreso americano de cardiología donde ellos hacen específicamente ácido empedódico en enfermedad cerebrovascular donde llegan a esa conclusión el ácido empedódico reduce el L-colesterol reduce la PCR reduce numéricamente los eventos cerebrovasculares pero no de forma estadísticamente significativa quizás la recomendación probablemente va a requerir más estudios o un seguimiento más largo para poder ver estas diferencias esta es la conclusión que ellos llegan hablemos un poco sobre estas moléculas nuevas que se llaman inhibidores de la proproteína convertaza subtilicina quexina tipo 9 primero vamos a tratar de repasar un poco cómo nosotros metabolizamos el LDL colesterol vamos a ver si esto funciona espero que sí a ver aquí digamos que este es nuestro hepatocito ese es el receptor LDL y el L-colesterol que está en sangre digamos el hepatocito lo que agarra es que lo une al receptor hace por un periodo de proceso de endocitosis y lo lleva al endosoma cuando llega al endosoma hay un clivaje del L-colesterol y el receptor L-D-L el L-colesterol se envía al liposoma donde se desintegra y el receptor se recicla y vuelve a la superficie del hepatocito este proceso llega a ocurrir hasta 150 veces antes de que el receptor del L-D-L se desintegre o se degrade y esta forma es que nosotros digamos procesamos habitualmente el L-D-L colesterol bien obviamente mientras más receptores de L-D-L colesterol tenemos limpiamos más el colesterol de la sangre y en ese sentido nuestro colesterol baja el hígado lo procesa ahora ¿qué es esta molécula PCSK9? es una molécula que es producida por el hepatocito y que ella modula la cantidad de receptores que hay en la superficie la cantidad de receptores L-D-L que hay en la superficie del hepatocito ¿cómo hace esto? el PCSK9 cuando el L-L se une al receptor se une al complejo ocurre la endocitosis llegan al endosoma pero cuando llega al endosoma que está unido a la PCSK9 él no se puede clivar en este sentido todo el complejo va al isosoma y todo se desintegra y al desintegrarse todo ese receptor no puede reciclar no regresa a la superficie y en este sentido hay una disminución de los receptores de L-L colesterol condicionando a su vez una elevación de la cantidad de L-L colesterol en sangre entonces ¿cómo funcionan estos medicamentos inhibidores de la PCSK9? ¿el que vendría aquí? a ver sí entonces estos inhibidores son anticuerpos monoclonales que lo que hacen es que se pegan a la PCSK9 y de esta forma el PCSK9 no se puede unir al complejo L-L receptor en este sentido el hígado empieza a metabolizar el L-L de forma correcta de forma como razonalmente debería ocurrir empieza a haber un up regulation un aumento de los receptores superficiales del hepatocito del L-L y empieza a haber una reducción del L-L colesterol de esta forma ellos logran reducir hasta un 50 55 a 60% del L-L son moléculas sumamente potentes bien se han hecho hay dos moléculas aprobadas una es el Evolucumab y el otro es el Alirucumab y como los estudios son muy similares los voy a presentar de forma igual porque la verdad es que son prácticamente estudios en espejo la diferencia es que el Evolucumab utilizó pacientes con enfermedad cardiovascular como desenlace compuesto múltiples y el Alirucumab solo fue enfermedad cardiovascular aguda y lo que se observó fue esto tanto el Evolucumab como el Alirucumab fíjense las reducciones 63% de Evolucumab 47% reducción del Alirucumab con reducciones del desenlace compuesto primario reducciones de 15% estos pacientes todos están con estatina o sea estamos hablando que estos pacientes están con estatina dosis máxima y encima de la reducción de la estatina están reduciendo 15% más con el PCSK9 fíjense los efectos secundarios prácticamente mínimos no hubo diferencia entre los grupos quizás un poco alteraciones asociadas al lugar de inyección muy discreto o sea son medicamentos muy bien tolerados y cuando se analizó específicamente estos medicamentos con enfermedad cerebrovascular tanto el Alirucumab como el Evolucumab hizo análisis específico de enfermedad cerebrovascular y encontraron específicamente eso que ambos estudios al reducir de forma tan potente el E de colesterol tenían una reducción de entre el 21 y 28% la enfermedad cerebrovascular inclusive el Evolucumab analizó específicamente la parte cognitiva seguimiento a 19 meses si había alguna diferencia sobre todo por esta preocupación que existe que bajar mucho el colesterol puede asociarse con eventos cognitivos y el resultado fue que no no hubo diferencia entre los grupos o sea que este concepto creo que tenemos que irlo modificando también esta fue la conclusión no hay diferencia entre los grupos la última molécula que les quiero comentar es el Inclisiran este mecanismo de acción es probablemente uno de los más interesantes que yo he visto en recientes todo lo que yo he revisado últimamente como lo que un medicamento puede hacer de hecho las personas que descubrieron este mecanismo de acción se les otorgó el premio Nobel de medicina en el año 2006 porque ellos actúan sobre un sistema que es el sistema a ver si ponemos aquí sobre el complejo enzimático de silenciamiento inducido por ARN y aquí tengo el video pero a veces el video pasa tan rápido que no me permite explicarlo de una forma que yo puedo entonces lo que hice fue una figura para poder explicarlo con más calma básicamente lo que lo que hace esta el concepto de estos fármacos es en vez de bloquear el PCSK9 yo lo que quiero es alterar la producción o sea al final el PCSK9 es una proteína las proteínas se producen en el retículo endoplasmático entonces hay un RNA mensajero que es el que lleva la señalización para la formación de esa proteína que se llama PCSK9 entonces lo que hace este sistema que se llama el sistema RISC que es este sistema de silenciamiento inducido por ARN mensajero es que con una señal como si fuera un matón a sueldo básicamente usted le da la foto de la persona que usted quiere eliminar esta es la persona que usted tiene que eliminar usted le da la foto y él lleva ese matón lleva esa foto localiza a ese ARN mensajero y lo destruye ¿cómo hicieron esto? lo hicieron a través de un ARN a ver esto está aquí perdón la anterior aquí estas personas hicieron el inclicirán es una doble hélice de ARN que le pegaron un ligando glicémico que se llama GALNAC entonces ese ligando glicémico es captado en el hígado por el receptor ASGRP y llega ese ARN de doble enlace de doble hélice es internalizado en un endosoma como ocurre siempre cuando llega al endosoma se clivan las tres partes la doble hélice de ARN el receptor se recicla el GALNAC se degrada y esa doble hélice queda en el citoplasma cuando llega al citoplasma esta maquinaria de silenciamiento del ARN utiliza una de sus partes que se llama este DICER que está encima que lo rompe ese ARN en ARN mensajero pequeño se llama así ARN de interferencia pequeño y estos ARN de interferencia pequeños se llevan a este sistema RISC está acá a ver si todo se mueve ahí y entonces cuando llega al RISC él separa las hélices las hélices sentido la degrada se queda con la sin sentido y esa sin sentido es la que localiza el ARN mensajero a nivel del retículo endoplasmático y lo destruye de esta forma ya no estamos bloqueando el PCSK9 lo estamos destruyendo antes de que se forme la proteína este mecanismo de acción se está utilizando hoy en día para un sinfín de condiciones en las cuales nosotros vamos a poder silenciar la producción de proteínas anómalas y quizás nosotros cambiarle la vida a muchos pacientes probablemente esto va a ser muy revolucionario en un futuro todo este tratamiento con ARN mensajero entonces se han hecho estudios pivotales del inclicirán en riesgo cardiovascular pero voy a hablarles específicamente del tema cerebrovascular que obviamente es el de nosotros el inclicirán eficaz y seguridad fue eficaz en reducir el L de colesterol obviamente pero pasó parecido al BPDódico hay una reducción numérica que no fue estadísticamente significativa en el riesgo cerebrovascular que es lo que vemos arriba pero el infarto del miocardio si tuvo más evidencia entonces este sería como los nuevos medicamentos que han surgido en esta condición ahora cuál sería el algoritmo entonces que nosotros tenemos que utilizar para manejar los pacientes bueno obviamente el algoritmo yo pienso que primero va a depender de cómo nosotros interpretamos que nuestro paciente cuál es el nivel de riesgo que tiene nuestro paciente y probablemente vamos a tener que tomar en cuenta cómo nosotros vamos a definir a este paciente con alto riesgo cardiovascular si lo vamos a definir como lo definen los europeos que básicamente cualquier paciente con aumento cerebrovascular ya por definición tiene alto riesgo y en ese sentido deberíamos tratarlo de forma agresiva o como lo pueden los norteamericanos que sería pacientes con stroke más múltiples enfermedades cardiovasculares o pacientes con infarto cerebral con múltiples factores de riesgo cardiovascular hay dos definiciones que no están todavía digamos consensuadas entre estas dos entidades entonces va a depender un poco de eso pero si tomáramos la europea que yo creo que es la que deberíamos tomar porque para mí todo paciente que ya tiene un aumento cerebrovascular ya es un paciente de alto riesgo cardiovascular entonces quizás deberíamos seguir este algoritmo que es bueno buscamos cuál es el riesgo que tiene nuestro paciente y si lo consideramos de alto riesgo que serían todos nuestros pacientes quizás deberíamos iniciar terapia combinada y ustedes me dirán Nelson pero por qué terapia combinada bueno es que hay estudios como este que les voy a plantear que es un estudio reciente que comparó rosubastatina más esetimiva versus rosubastatina sola en pacientes con riesgo de recurrencia cerebrovascular y lo que se observó fue que los pacientes que tienen terapia combinada alcanzaban un 50% de reducción del L-colesterol más que con rosubastatina sola alcanzaban más las metas de menos de 70 de más de 50 con menos de 70 o sea todas las metas que nosotros debíamos llegar se lograban más con la terapia combinada que con la terapia sola incluyendo una reducción del riesgo cardiovascular compuesto inclusive para pacientes que no toleran estatinas entonces la terapia combinada puede ser con un ácido benpedódico que en teoría bueno en los lugares que lo tienen tienen ácido benpedódico solo y también tienen la molécula ácido benpedódico con acetimiva se tienen esta terapia combinada para ambas cosas donde ya se ha observado que la combinada baja más el L-colesterol que las terapias por de forma independiente al igual que el PCR altamente sensible entonces después que tenemos esta terapia combinada deberíamos ver entonces cómo estamos si ya logramos la meta que es menos de 55 menos de 55 L-colesterol con más de 50% del nivel basal entonces nos quedamos ahí ya yo llegué a la meta y estoy perfecto si el paciente a pesar de esta terapia combinada no logra las metas menos de 55 menos de 50% quizás deberíamos agregar otra cosa en este caso si tuviéramos la opción probablemente estos inhibidores del PCSK9 en cambio si vamos a estos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular incluso la recomendación es dar todo estos pacientes tenemos que agregar y aquí considerar estatina probablemente ácido bembedoico probablemente acetimiva o inclusive la vía y aquí hablan de la vía del PCSK9 porque recordemos que una cosa es los inhibidores monoclonales del PCSK9 y otra cosa es interferir con la vía del PCSK9 con medicamentos como el inclicirán entonces ¿cuáles son nuestros mensajes para llevar a casa ya para tener un tiempo para preguntas si es que ustedes tienen a bien tenerlas es uno los lípidos son un factor de riesgo relevante para enfermedades cardiovasculares y específicamente para enfermedades cerebrovascular las metas hoy en día deben ser mientras más bajo y por más tiempo mejor o sea tenemos que tratar de forma más temprana y más agresiva el colesterol en nuestros pacientes definir bien qué pacientes nosotros consideramos de alto riesgo cardiovascular para poder entonces utilizar este algoritmo y manejar a nuestros pacientes yo recomendaría que consideramos a todos pacientes con una enfermedad cardiovascular ya como un alto riesgo porque creo que eso beneficia a nuestros pacientes y por último es posible que las terapias combinadas sean mejor que las monoterapias y quizás deberíamos ir moviendo nuestra forma de nuestra práctica clínica hacia esto hacia terapias combinadas más que terapias solas ¿cuál es el futuro? bueno existe un concepto también que se llama el riesgo residual y a veces pacientes que están controlados de colesterol que usted lo ve en valores también pero igual desarrollan eventos cardiovasculares y tenemos que considerar que también hay otras moléculas que se están estudiando no HDL así se llama colesterol no HDL que son las otras el very low density lipoproteins la lipoproteína A o todo el concepto de lipoproteína B que no incluye solo el L de colesterol sino todas las demás que también pueden ser targets secundarios para manejo de hiperlipidemia y este nuevo target que se llama lipoproteína A del cual no voy a hablar hoy porque era imposible porque sería una charla de tres horas que también son se está investigando para tratar estos pacientes esto es todo lo que viene en el pipeline de medicamentos para el colesterol esto está cambiando mucho no nos quedemos con conceptos que ya están en el pasado pareciera como les dije la intención de esta conferencia es cambiar nuestra forma de nuestra práctica clínica no debemos ser tan pasivos con eso que vemos todos los días que es el colesterol alto en nuestros pacientes debemos ser un poquito más agresivos y quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos a participar en nuestro congreso que es la otra semana quinto congreso nacional de neurología la verdad que ahí en el enlace si le toman la foto pueden ir a la página web hay un programa bastante robusto tenemos profesores internacionales más de 10 vamos a hablar de prácticamente todos los temas de neurología y la verdad que nos encantaría que nos apoyaran en nuestro evento y que sea un congreso que sea divertido también participar muchas gracias por su atención primero para que ustedes se den cuenta que no soy mentiroso lo que yo digo es cierto segundo felicitar a Nelson en una de las más brillantes conferencias que he escuchado no solamente sobre el tema sino actualización y innovación en cuanto a futuro de una de las enfermedades de mayor morbid mortalidad en nuestro país y en el mundo ahora pedir abrimos el periodo de preguntas y respuestas comentarios pueden haber los que deseen participar están los micrófonos abiertos todavía tenemos cinco minutos para este momento así que aprovechen que Nelson se ha preparado muy bien para esto adelante levántate y habla alto por favor ¿Algún nivel del EDL bajo en lo cual yo consideraría disminuir esta dosis ¿qué riesgo de sangrado ya? Sí gracias fíjense que el riesgo de sangrado no es que es infundado era real porque en algunos estudios de hecho en el estudio Sparkle ese que mencioné en el 2006 ellos sí observaron un discreto incremento en el número de sangrados entonces eso existía el tema es que con todos estos nuevos medicamentos todos esos estudios que yo les he mencionado que bajan el colesterol hasta seguimientos largos ocho años el FURIER por lo menos que utilizó la etapa inicial y luego el FURIER OLE que es la extensión hasta ocho años de seguimiento bajando el colesterol a treinta ningún paciente sangró entonces con la evidencia actual no pareciera que ese riesgo de incremento de sangrado existe entonces un poco creo que eso originó este statement que hizo la American Heart Association en el año pasado diciendo oye este concepto que existe tanto de hemorragia como de alteración cognitiva asociada al bajo nivel de colesterol realmente no está fundado con la evidencia que nosotros estamos encontrando en este momento y quizás esto deberíamos de irlo cambiando y modificando por un lado por otro lado no parece un nivel inferior como también plantea el American Heart no se encuentra un nivel bajo donde realmente haya que parar yo creo que honestamente y esto les soy honesto esta conferencia cuando yo la hice me cambió mi práctica clínica porque yo estaba en 70 pero luego de ver esto y ver toda la evidencia actual quizás no estamos quedando cortos no estamos siendo lo agresivo que deberíamos ser y en una condición que es prevenible porque yo puedo ayudar a mi paciente a que no tenga un nuevo evento cerebrovascular o en pacientes que tienen riesgo cerebrovascular o tienen arteriosclerosis pues quizás debemos ser más agresivos porque esos riesgos que en teoría existían hoy en día no los tenemos ahora no tenemos acceso a estas moléculas nuevas pero seguramente en algún momento llegarán ahora si yo tengo acceso yo tengo pacientes con PCSK9 que los traen de afuera y la verdad es que la tolerancia es absoluta o sea el paciente no se queja de nada hay dos maneras se ponen son plumas estas que se ponen subcutáneas que son cada dos semanas y hay unos que tienen como estos dispositivos que se ponen como subcutáneos esos se ponen mensual obviamente son medicamentos que tienen costos elevados no vamos a mentir pero en algunos escenarios clínicos probablemente va a ser la recomendación si realmente queremos hacer cuántas veces no hemos tenido pacientes con enfermedad cardiovascular que para empezar a estar tomando estatinosia alta siguen con colesterol elevado lo hemos tenido muchas veces no siempre funciona o tienen intolerancias como ya vimos cerca del 10% de los pacientes tienen intolerancias a las estatinas o le tienen temor porque existe este miedo sociológico de que las estatinas dañan y dañan el hígado y dañan el cerebro y dan demencia entonces la gente no solamente no es que las quiero usar porque les cae mal sino porque les tienen miedo entonces sí creo que esto va a cambiar y creo que tenemos que ir actualizando estas percepciones y el otro que me parecía interesante este concepto de paquete año como el del tabaquismo este concepto de colesterol año de que no importa que el colesterol no esté tan alto si lo tengo alto por suficiente tiempo igual voy a hacer la enfermedad cardiovascular yo creo que ese concepto es importante y quizás debería llevarnos a tratar más temprano a nuestros pacientes no ser tan laxos colesterol es no que tiene 20 años pero tiene colesterol 210 bueno pero es que está joven no, no, no tenemos que ser agresivos con nuestros pacientes si realmente lo queremos ayudar gracias por la pregunta sí Paula pásale el micrófono por favor para que todos puedan escuchar buenos días 1, 2 1, 2 la pregunta es buena la epidemia familiar se dice que es más o menos uno de cada 250 pacientes o sea que es frecuente yo creo que si nosotros hicieramos un estudio genético en Panamá saldría mucho más estos estudios son anglosajones y es muy probable que nosotros también tengamos un porcentaje de epidemias mixtas yo aquí he hablado solo colesterol porque es el tema pero nosotros también tenemos un porcentaje de epidemias mixtas entonces es muy probable que nosotros también tenemos que contemplar no solo manejo de lípidos que es lo que yo me he enfocado en la charla sino también de glicerios sería interesante si hubiera alguien de genética aquí ver esto por lo menos una clínica vascular podríamos hacer esto cuál es la incidencia en Panamá de epidemia familiar yo te aseguro que ese número va a ser mucho más alto que uno en 250 que es lo que está reportando saldría mucho más entonces sí creo que tenemos que tomar en cuenta esto en esos pacientes con epidemia familiar ya lo viste en la gráfica desarrollan enfermedad cardiovascular más temprana entonces nosotros tenemos que ser mucho más agresivos en estos pacientes efectivamente una pregunta en la misma línea de la primera pregunta que hicieron entiendo que deberíamos continuar como por la vida entera con la estatina en estos pacientes de alto riesgo pero se pudiese considerar como bajar la intensidad de la estatina luego y llegar a una meta de menos de 50 si yo fíjate que no salvo el estudio Sparkle que si hablaba de una dosis fija que hablaba de 80 miligramos porque eso fue lo que se estudió todos los demás estudios te hablan es de meta o sea si yo logro un más de 50% de la reducción del L basal y logro 55% con 10 miligramos de rosubastatina yo no tengo que tomar más o sea es la meta que yo logre el tema es si realmente con lo que le estoy dando estamos logrando la meta a la cual yo tengo que llegar yo creo que el concepto aquí es tenemos que dar quizás seguimiento más específico a nuestro paciente tenemos que estar más cercano con ellos en el seguimiento para reducir riesgo de prevención secundaria quizás un seguimiento cada tres meses cuatro meses de hecho la guía eso es más o menos lo que recomienda y cuando se hacen esos seguimientos cercanos o estrechos cada tres cuatro meses habitualmente el paciente se adhiere más al tratamiento que cuando esos pacientes se dejan a la libre porque no ni se toman la medicina ni siguen dietas ni logran las metas que se quieren entonces mi recomendación ahí de lo que yo entiendo es no es tanto una dosis sino es lograr la meta que quieres con la dosis que necesitas y si una dosis no lo está logrando pues tienes que subirla y si no pues probablemente considera la terapia dual que aparentemente en algunos escenarios funciona mejor que la terapia sola y si no 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 Gracias.